Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, soy Juan, más conocido como Juanichi y nada, pues creo un nuevo canal, o un canal, pues llamado Acuapasión, para demostraros, pues que un acuario, pues, llega a formar parte de una familia hasta tal punto que se convierte en un miembro mal. Y mi objetivo en este canal es, pues, no demostraros, pues, cómo se llevan acuarios, sino más, pues, haceros entender que cuando estamos junto a nuestro acuario, pues, nos transmite ilusión, pasión, cariño y nos evade un poco del mundo real. Este es mi objetivo, demostraros que un acuario no es lo que hay fuera, sino lo que hay dentro de él, hasta tal punto de que, pues eso, que hace sentir la realidad de la naturaleza a través de lo que nosotros hemos creado dentro de una obra. Bueno, pues nada, chicos, espero que este canal os sirva a muchos para daros cuenta de que este hobby es increíblemente maravilloso y apasionado, y este es mi objetivo. No quiero prolongar más este vídeo, y nada, espero que nos veamos muchísimo tiempo, y deciros que formamos parte del hobby más maravilloso y apasionado del mundo. Buenos días a todos.